El federalismo canadiense, sin duda, puede considerarse como el ejercicio más exitoso en el continente americano, pues desde su conformación como comunidad autónoma en 1867, a lo largo de estos más de 150 años, Canadá ha consolidado un sistema político estable el cual se expresa en la ausencia de magnicidios, algo que ni siquiera su vecino inmediato al sur, Estados Unidos, puede presumir. De este modo, sus 23 primeros ministros, ya sea de extracción liberal o conservadora, han logrado desarrollar agendas en materia política, económica y social que privilegian el desarrollo interno del país como base del progreso y el bien común en algo que se conoce en Canadá como gobierno responsable. Sin embargo, el siglo XXI planteó una serie de retos al federalismo canadiense que se expresan en diversas áreas de la vida pública. Entre estos temas sobresalen recientes fechas la relación compleja del gobierno federal con los gobiernos provinciales, los cuales han evolucionado hasta colocarse como entes políticas con amplias capacidades de autogestión. Ahí, el tema de la ampliación del oleoducto Trans Mountain de 1.500 kilómetros y con capacidad para transportar alrededor de 890.000 barriles de petróleo al día se ha constituido en un punto de conflicto entre las provincias de Colombia Británica y Alberta. La primera argumenta potenciales daños al entorno y a las comunidades por donde va a atravesar esta ampliación del oleoducto y la segunda, Alberta, como productora, exige paso hacia el Océano Pacífico para poder exportar el petróleo sintético que produce como resultado de la explotación de sus enormes yacimientos de arenas bituminosas. En este sentido, el gobierno federal del primer ministro liberal Justin Trudeau se enfrenta a un tema delicado, ya que sus poderes constitucionales podrían generar una fuerte crisis política en el país, pues el propio primer ministro se ha manifestado a favor de la ampliación del oleoducto al referir que el proyecto se constituye en un asunto de interés nacional. Así, este esquema federal en Canadá, cuyo ejercicio se remonta a ocho siglos de experiencia parlamentaria, primero inglesa y posteriormente británica, coloca al país frente a escenarios y temas complejos que enfrentar. Es por eso que la visita al CISAN del Dr. Guy Laforeste, director general de Administración Pública de Canadá, cobra especial importancia, no solamente por temas como el que se acaba de mencionar, sino porque nos ofrecerá una visión acerca de cómo interpretar el federalismo canadiense y su evolución en la época de Justin Trudeau y de Philippe Couleard, este último premier de Quebec. Así, el estudio y conocimiento de Canadá se hace hoy día muy necesario en estos tiempos de renegociación del Telecán. Es por ello que en el CISAN nos complace invitarlos cordialmente a asistir a la conferencia magistral del Dr. Laforeste, que tendrá lugar el próximo martes 22 de mayo a las 11 horas en el piso 7 en la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Los esperamos. ¡Gracias!